Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Call of Duty Advanced Warfare Hoy estamos en una partida de duelo por equipos en el mapa este de Recovery Ya sabéis, este mapa que cambia al otro lado, a mitad de duración de la pista, más o menos Y bueno, vamos a ver que tal se nos da, tenemos suministros en 3 minutos 44 Ojo que veo actividad por aquí en el mapa Vale, 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 te voy a ver, te veo al fondo, ojo Ya sé que me has marcado, escapamos Perfecto, perfecto Bueno chicos, también me quedo, mientras veis un poquito la partida también Quería contaros que tengo pensado hacer mi primer directo el sábado Creo que podré intentarlo este fin de semana Ya tengo nuestro operativo que cambia a Windows 10 Y creo que podré hacer directos mejor con la Xbox Para ser más cómodo, etcétera Y bueno, ya deciros lo de antemano Los que estéis viendo este vídeo y tal Y nada, partiditas como estas de Vanguard No sé si jugaré muchas más Porque claro, ya sabéis que tengo el Star Wars Battlefront Y en cuanto a Suter ahora es el que más estoy jugando Pero me gustaría también poder tener para navidades más o menos el nuevo Black Ops 3 Que pinta muy bien, desde luego Esta compañía de Treyarch no falla nunca en estos videojuegos Nunca ha dado más expectativas, la verdad Y nada, os he traído esta partida porque la tenía ahora Y así de ahora hablar un poco de blog informativo Pero viendo un poquito la partida de fondo Y que más contaros, nada Que la serie de Lego Jurassic World ya sabéis que va a terminar Que le quedará dos capítulos El capítulo que será emitido hoy también O sea que lo subiré hoy junto a este Y otro más que nos quedaría por ahí Y posteriormente igual alguna serie que empiece Pero aún no tengo las cosas todavía claras O sea que si sabéis un consejo Alguna serie que sigue Alguna... un videojuego Que esté de moda O que esté... digamos PC o Xbox o... Que esté funcionando bien O sea no nos vamos a liar Pues ya sabéis, apuntadmelo en los comentarios Lo que os apetezca Ojo eh, ojo este que me ha dado guerra Vale, vale, me ha dado Jeje Y... y nada, chicos Pues no sé qué más contaros Eh... Respecto a... A este videojuego Eh... Sí que me acostumbré mucho Tengo que decir también en... Al Van Warfare A lo que es ir saltando con el Exo de la bala Venga, ahí tenemos nuestro sanguinario Seguimos Pero qué pasa Que luego eh... Al... al ponerte en... Supongo que en el nuevo Black Ops 3 Al no haber tanto Exo Sino que hay más modo de... De Sparkour Y subir por las paredes y tal Por lo que he visto No sé, ya tendré que acostumbrarme Como en todos los juegos Supongo Pero bueno Me parece... Me parece una ventaja El... El no estar todo el rato Continuo saltando con este Exo Que parecen abejas voladoras La gente Vale, vale, vale Y tenemos aquí Que tenemos en nuestra disposición Una torretita Un UAV Y suministros en 50 segundos Vale, vale Aún seguimos todavía En la primera parte del mapa Ojo por ahí al fondo Vale, vale Cayó Hay otro por ahí Un rifle O con un rayo térmico No sé si eras tú El rayo térmico eh Pájaro Ja, ja Vale, vale, vale Seguimos Y eso chicos Ya sabéis Recordaros eh Que este fin de semana Lo anunciaré por Twitter Los que me sigáis Que habrá evento De directo El sábado No sé de qué será Si de GTA Si de FIFA Si de Star Wars No lo sé, no lo sé Solo decidir el mismo día Que lo haga Vale, vamos aquí Que vamos a pillar a todos ¿Qué es el tras? Esto que nos quise Respawn El del rayo El del rayito El del rayita Siempre por detrás Macho Será cabrón Vamos a ver Vale, lo pillamos Tenemos los suministros Suministros Torreta y UAV Todavía por desplegar Ojo el melón Que no te pille el melón Has librado Vale, por detrás eh Vale Vale Ja, ja Míralo, míralo Es que no se mueve además El del rayo Esquivo el cuchillazo El cabrón Ay, joder Bueno, bueno, bueno Ahí está reñida la cosa eh Vamos a ver Torretita colocada ahí Oye, para los que pillen Por el pasillo A ver si caen Acordeamos que no nos pille Ningún campero Escondido por esta zona Que les gusta mucho Campear en esta zona Y en esta esquina Vale, va a caer uno Y desde luego También hay que mencionar Que Que ha habido un poco de Bueno Se intuía guerra de shooters Entre el Battlefront Y el Black Ops Está claro Quien ha salido Ganador Estaba claro Es una compañía Una promotora De videojuegos Para mí Más grande Creo Pero No tiene nada Que desmerecer El Star Wars Battlefront Sino que Ya comentaré En algún video suyo Algunas pequeñas Objeciones que tengo Del juego y tal Pero en general Es emocionante Algunas partidas Que te puedes echar Y bueno Y también Bueno Ya que estamos hablando De shooters Yo te tengo que decir Que Tengo que deciros chicos Que Que este shooter El Call of Duty Es de los que menos Me han gustado Que Ha habido muchas Demasiado Novedosas Como las habilidades Del Exo Y tal Pero bueno Son novedades Que al fin y al cabo Que joder Que mala Que me han matado Esos dos Que no estaban Ni mirándome Y eso Y que son Sus actitudes Del Exo Nuevas Y otros atributos Del arma Pero bueno Por lo general Siempre tiene que haber Cambios en estos Call of Duty Así que no vamos A negarnos Tampoco al Proceso Y al avance Al progreso Perdón Quería decir Y bueno Vamos a ver Lo voy a pillar por aquí Vamos a ver Va por abajo Se me ha escapado No lo vi No lo vi Se va a pillar Han lanzado una granada de humo La han liado parda ahí abajo Vale, vale, vale Bueno pues cuanto queda Para la partida 82, 82 Vamos La partida está Muerte empatada Tres minutos para concluir Pero yo creo que va a ganar puntos Espero que nuestro equipo Gane por puntos Y cuidado Que están todos aquí Un tumbao Tenemos la torreta Cuida, cuida Vamos a bordear Que no queremos jugárnosla Vale, vale, vale Te pillo al fondo Te pillo al fondo Cabrón No me saltes Ay joder Que me caigo Dios Y me gano un cuchillazo Por la espalda Y cabrón Yo que podría haberme hecho Ahí unas cuantas En su respawn Bueno 50 asistencias Seguimos 89, 91 Nos ganan Por dos puntos Por un punto ahora 90, 91 Empatadísimo Por tres puntos Perdemos de repente Venga equipo Venga equipo Tenemos que remontar 91, 94 Y no sé Y no sé ¿Qué nos va a dar? No podemos caer ahora Puntos son clave No me asustes Nos disparan por ahí Vale, vale, vale Uno ha caído Me lo han quitado De atrás Asistencia 92, 97 93, 97 Están a tres puntos O dos puntitos Dos bajas Que hagan más Si nos ganan Qué pena 99, 94 99 Venga joder Venga Y nos han hecho La última Qué pena chicos Bueno pues esto Ha sido el vídeo de hoy Lamentablemente Ha sido una derrota Pero bueno Yo creo que merecíamos ganar Y ahí está Punta 100 24, 13 No estaba nada mal Nada chicos Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós